El Padre, el Espíritu Santo, amén. Realmente, con mucha alegría que celebramos hasta que seamos llegados a este día. El Padre Santiago, el más raro, uno de ellos más raros y más hermanos, así que sí, ver estos niños hace tan poco, que ya son sacerdotes. Y el tema que quiero tocar, me parece obligada, este sermón de su primera misa, es el sacerdote de la familia. Porque es realmente fruto de una familia, el sacerdote y la familia, cuando hablo de familia, la familia cristiana, es algo más grande que el papá, la mamá, los hermanos. La familia cristiana, verdaderamente, es la iglesia. La iglesia que, la familia cristiana es como una célula, una célula de la iglesia, unas células largas, una vida. Esa es la comparación de nuestro Señor. La iglesia que nació como una familia, una sagrada familia. Y cada familia cristiana se integra en esa gran familia verdadera, la familia que es la iglesia. Y es notable su familia, querido Santiago, la que está tan integrada en este pedacito de iglesia que es el programa. Que es como la familia, la gran familia cercana de aquí, cuando hablo de familia cristiana, hablo en ese sentido más grande. Y muy verdadero, hoy que ha habido esa crisis tan grande que ha tocado la iglesia, al haber quebrado la tradición doctrinal, la tradición litúrgica, se ha quebrado también, se ha convertido en el interior de esta iglesia. Y a veces también la familia, la familia cristiana, siempre, porque es así, es más hermano, al con el que estamos unidos por la fe, el propio hermano de sangre. Y a veces, 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 uno lo escucha, se acusa un poco, como de secta a un priorato. a veces que pareciera como atraer más a algunos miembros de esas familias en crisis, como integrándonos más, como tendiendo a separarnos al resto de la familia. Es cierto, es una característica de una secta en romper la familia. Sin embargo, no es el signo de iglesia, simplemente ocurre, es que sí, pero realmente la familia es la iglesia, y es la iglesia la que fortalece la misma familia cristiana, porque el presidente no tiene la fe, no lo sacramentan en la fe, pues que la ve, que la fracturada en la unidad misma, en la autoridad, en el padre, que realmente se ve confortada por la autoridad sacerdotal, en el altar, en la familia cristiana. Y el sacerdote, el sacerdote es Cristo. Así es, el señor Félez, es otro Cristo, pero de cierta manera nosotros Cristo mismo. En el que el sacerdote es Cristo, este señor habla con palabras muy fuertes, que a nosotros que escucha, a mí que escucha. Lo que el sacerdote hace no hace Cristo, pero de identificación, el sacerdote es Cristo, el hombre, el cristiano lo que sabe, que el sacerdote está, el nuevo señor, un gran, un presente. Por eso la relación entre el sacerdote y la familia, la familia cristiana, es la relación entre Cristo y la iglesia. Se reproduce realmente, realmente, la misma relación entre la iglesia. La iglesia ha nacido de Cristo. Eso es lo que corresponde a ese nombre tan hermoso del padre. El sacerdote es padre de la familia cristiana, Cristo. Si de él nace, fíjense, como del primer Adán, durmiendo, de su costado abierto, sacada Eva, su compañera, la mujer. Si de Cristo, durmiendo en la cruz, de su costado abierto, fluye, fluye la iglesia, nace la iglesia a través de los sacerdotes, que están ahí señalados por la sangre, que salen del costado de Cristo. Así como la iglesia, nace de Cristo, es el principio de la cabeza, el jefe, sigue el padre de la iglesia. Así, la familia cristiana, la iglesia, la iglesia concreta, esas familias que están aquí presentes, unidas a sus sacerdotes, es ciertamente, verdaderamente, personas inconfortadas, formadas, por la presencia de los sacerdotes. El sacerdote es padre de la familia cristiana. Es tan importante hoy, cuando existe como la tentación, de creer que puede haber iglesia sin sacerdote, sin presencia sacerdotal, sin actividad sacerdotal. ¿Cuántas comunidades que pretenden ser cristianas hoy no tienen sacerdotes? ¿Por qué no se preocupan con los milionarios que son? Como una esposa, una víctima, que permanece, estén, sin hijos, sin comunidad, la comunidad viene de la adolescencia sacerdotal. Y es aún, son esas cosas, esas cosas de Dios, que podríamos pensar, sí, es la fecundidad de la iglesia cristiana, convención, agradecimiento de vida espiritual, el sacerdote realmente bautismo, el general sal, las alimenta con la eucaristía. Pero la misma fecundidad de la familia cristiana depende de la presencia del sacerdote, porque eso, ¿cuánto hoy se ve? Los padres no se atreven a tener hijos, sino se sienten como confortados, asegurados, por la obra sacerdotal, teniendo los sacramentos. Aquí el sacerdote, de manera muy real, sostiene la autoridad de los padres y asegura la educación y el crecimiento verdadero, sano, cristiano de los hijos. Realmente, una familia se atreve a tener muchos hijos, a ser fecundes hijos cuando tiene un altar, en el cual familiarse, cuando tiene sacerdotes. En todo ese motivo, realmente, la iglesia es fecunda ante la presencia del sacerdote. En todo, claro, el niño Santiago, uno sabe que otra cosa es no hacerlo. La iglesia nace del costado abierto de Cristo. Es sacerdote y víctima. La fecundidad del sacerdote depende de su sacrificio, de su entrega. Él te entrega a la muerte. Es el sacerdote con Cristo, y de ahí nace la fecundidad. La iglesia es, repito, como hija de Cristo, que nace entre los hijos, sus principios, sus cabezas. Pero la iglesia es compañera, socia de Cristo. El sacerdote, y eso también, hay que tenerlo tan presente, los sacerdotes que tienen algunos años, y no van sabiendo muy bien, pero podría ser un sacerdote nuevito, no saberlo tanto. El sacerdote tampoco me duele nada. Así es la cooperación de los fieles. Más material, por decir, no hay familia, sino está madre, compañera, socia, compadre de esa empresa. Así es, así son los fieles, la familia, esa familia cristiana, por ser material, existiría todo esto, sí, el esfuerzo, el esfuerzo, pequeño de los fieles, multiplicado por la providencia, pero realmente, así, ha sido el esfuerzo de creer, que realmente dice, esa unión. Pero realmente, la cooperación, sí, más bien material, pero también muy expresiva, en los fieles, no hay apostolado, eficaz, sino fieles, no cooperan, no cooperan con su actividad, con los sacerdotes, con su corporación, con su presidiento espiritual, pregunté a él, una cooperación muy profunda, de sacerdote, y que tiene con su familia, esa unión entre Cristo, y su iglesia. Y la iglesia, es también, hay, para verlo más claro, hay que tener en cuenta, que el fin plan primero de la iglesia, es la iglesia, la iglesia es, mando de Cristo, eso es, por ejemplo, la iglesia es la madre de nuestro Señor, y socia suya, con la religión, con la religión, con la religión, debe ser, cooperadores, con la religión, con la religión, sacerdote. La iglesia, la familia cristiana, es madre, madre, es la religión, pero especialmente, en los primer momentos, que son las vocaciones, las vocaciones religiosas, muy especial, por la necesidad real, por la importancia, que Cristo piso dar en el sacerdocio, especialmente, madre, de sacerdotes. Las vocaciones sacerdotales, son fruto, de la familia cristiana, de esa familia, en sentido, ángel, de la familia cultural, y de la familia cristiana, que ha sabido unirse, como una senta más, a esa gran familia, que es la plural, son frutos, son frutos, que hay un, y no viento, en este programa, la actividad sacerdotal, la presencia, de los sacerdotes, como es, se ha ido, multiplicando en familias, y multiplicando, en las naciones, es, también, que Dios, podría pasarse, de cooperador, y de obrar, el sol, lo hace, muchas veces, para que se sepa, alterando, el orden normal, de la gracia, pero el orden normal, es que, las vocaciones nazcan, de una familia cristiana, de esa gran familia, que es, el plural, de hecho, el envío, de los buenos, a la mies, que son los sacerdotes, deben trabajar, para recopiar, los frutos, de salir, de los padres, de familia, deben ser, venidos, venidos, rezar, para que, los padres, envíen, o venidos, para la misma, son ganados, realmente, por la nación, por el sacrificio, por el deseo, ese deseo, o regalo, el cuerpo, el sacrificio, de los bienes, así son, ganadas, las vocaciones, para Dios, los sacerdotes, hijos, de la familia, cristiana, relaciones, profundas, misteriosas, hermosas, hoy, hoy, domingo, dentro de la octava, de la gloria, pero también, fiesta, de los santos, inocentes, el 28, de diciembre, es una imagen, también, hermosa, terrible, del, del sacerdote, del cristiano general, del sacerdote en particular, esos, niñitos, que fueron, muertos, por herodes, al confundirlos, con Cristo, al creer, ver a Cristo, en ese, en esos niños, y realmente, así es, como figuración, con Cristo, pues, así, entraron en el cielo, esa, doble corona, mártir, vírgenes, finalmente, el sacerdote, es así, también, objeto especial, de la persecución, la persecución, de los es, es como un episodio, un inicio, un anuncio, de lo que es, el gran combate, como estoy allá, en el cielo, entre los ángeles, el que se sigue, en la tierra, y se asentará, al fin de los tiempos, y su persecución, el demonio, su influencia, la tierra, no es la tierra, y es el sacerdote, especialmente, es perseguido, por el demonio, por su influencia, en el mundo, con Cristo, identificándolo, confundiéndolo, con Cristo, el sacerdote, que debe ser, mártir, vírgima, también, porque si no, el perrito, no hay fecundidad, el sacerdócio, y niña, el sacerdote, que debe conservarse, en la promesa, y con eso, también, quiero terminar, con la parte, que era lo último, que dije, Cristo, protegido, por la Sagrada Familia, que es, que es, que es, que es, que es, que es, hijo, de la familia cristiana, debe ser, protegido, por la familia cristiana, siempre, con los tiempos de persecución, los cristianos, han dado, la vida, cuántas veces, por el reconector, la historia de la iglesia, por defender, sus sacerdotes, por esconderlas, por guardarlos, sabiendo, el tesoro que son, y hoy, más que nunca, porque realmente, la persecución, la tiniebla, digamos, que entra, dentro del mundo, y dentro de la iglesia, el demonio está detrás, pero es el mundo, el mundo, que entra, pero por todas partes, como si, realmente, la barca, el Pedro, que es la iglesia, hubiera entiendado, lleno de avería, el agua, el mundo, entra por todas partes, los fieles, la familia cristiana, tienen que proteger, sus sacerdotes, rezar por ellos, pero armar, un muro, de contención, en torno a ellos, porque, son frágiles, son niños, ya permanecen niños, siempre, pero sobre todo, cuando, todavía son poesinos, y deciden, sobre ellos, siempre, necesitan, esa protección, eso es importante, de lo más presente, o sea, hoy, de saber, de proteger, ese aislamiento, que debe estar el sacerdote, el sacerdote, debe ser público, es como buscarles, consagrar, como una hostia, consagrada, que debe ser venerado, protegido, pero, no debe ser tocado, y los fieles, deben ser, un muro, de contención, del mundo, para que no se acerque, para que no toquen, los sacerdotes, tengan, en cuenta, creo, que tienen, protección, de este mundo, protección, de parte, de ustedes mismos, porque, nuestras familias, y las familias, que aún en contacto, con este mundo, golpeadas, infiltradas, tocadas, en el mundo, tienen, que se acercan, pero, traer a ustedes mismos, el mundo, dentro de los residuos, sagrados, en contacto, con el sacerdote, que es el presente, que debe proteger, que dejen, aislados, al sacerdote, usted, que es, debe exponerse, la regla, para la vida religiosa, es el alejamiento, del mundo, que con bendiga, a todos estos, padrecitos, sermón, en el monasterio, con muros de tierra, y uno abrir más la puerta, y uno volver más, en el mundo, y rezar con las almas, pero, los derechos, se exponen, a ustedes, la conciencia, ustedes, tienen, la conciencia, de que, de los derechos, son los frutos de ustedes, son los frutos de ustedes, son los padres, que les publican la vida, los derechos, que han dirigido, a los derechos, muy, en concreto, pues, a veces, de manera, un 15, una joven, una mujer, al meditar el granado, no debe de ser conciencia, que no debe de estar en el mundo, no debe de ser en el mundo, no debe de ser en el mundo, de ser distinto, de montarse en el mundo, para acercarse, para proteger, el mundo, ese carácter sagrado, del sacerdote, y así todos, a veces nos vienes, por, 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 afecto, por afecto, porque a veces se hace, muy, mal, un lugar, puede tener, puede reivindicar el sacerdote, o no, pero el sacerdote, esté protegido, esté, aislado, esté, como bajo un muro, y aquí, el muro, son los temas, son los fientes, y es oficio, materno, una madre, que protege, a su hijo, frágil, en todo peligro, y capaz de dar la vida, por, con cualquier, en la casa, sobre su hijo, mantener, uno, mantenerlos, separados, es oficio también, como, si, la virgen, con ese, niñito, huyendo, de Egipto, frutos, desde, familia, que le ha sido, iglesia, aquí en, mi heredosa, realmente, lo que sea, como fe, en muchas ocasiones, entrando al seminario, que es muy grande, pero que, como siguen, frutificando, y recrindo, esa, ese fruto, fe, humildad, de la familia cristiana, en todo sentido, especialmente, en la vocación, en las vocaciones sacerdotales, es fruto de esa, unión con los sacerdotes, de saber acercarse, de saber recibir, que es el sacerdote, es Cristo, que sigue presente, es Cristo, con su poder, con su, con su fuerza, pues, de tenerlos, aprovecharlos, de protegerlos, en el tiempo, de una persecución, tan grande, o imperó, de eso, tiene poder, que no había tenido, pero que sigue, para matar, para acabar, realmente, con su enemigo, que es el sacerdote, proteja al sacerdote, haga, protección, así como de, es cierto, en torno a ellos, como de un padre, y el espíritu, y el santo, también.